Me veréis soplar, pero no la armónica. Me veréis soplar un poquito, que es lo que realmente me gusta. Toco la armónica para soplar luego, o sea, soy así. Soy Mingo Balaguer, vengo de Sevilla. Es un placer enorme estar aquí. De Terra en Calega, que me encanta. Gracias. Mingo Balaguer 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 Mingo Balaguer